Va la pelota para que lleve ese Moche, enganchó, Cajuna Diagonal, el argentino, es zurdo, zurdo, ahí no tenía perfil para enganchar. Cuando arrancó y empieza a hacer Slaron y a buscar por el costado izquierdo, termina atropellando y ahogándose casi con la línea. Ahí va tirando la pelota por el ala zurda de la cancha, ya viene para Moche, toca de primera para Bruno Jiménez, Jiménez con el balón, centro, la paró Moche, ¡tira! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica, Moche! Y se fue en excursión en Diagonal de derecha e izquierda, se la puso en el pechito en centro Bruno Jiménez y le pegó fuerte, apretadita contra el piso al palo zurdo del golero Centurión, que nada pudo hacer. Y a los seis minutos de juego del segundo tiempo, la experiencia de Moche, que buscaba su espacio para el remate, termina conectando el gol. Está ganando Sudamérica un a cero. Exquisita definición del argentino, para mí en posición adelantada, porque da la vuelta por detrás de la defensa de Villa Española y se ubica en el lugar para definir. Para mí en posición adelantada de Moche, que él descarga, da toda la vuelta por detrás de la defensa del equipo de Villa Española. Pero nada le quita la definición, exquisita definición, la para con el pecho, un control espectacular y la coloca contra el palo, abre la cuenta, el equipo Buzón. Tomás Andrade con la pelota, la aguanta el argentino, Espillo toca el balón, juega al medio para Moche. Moche que toca ahora para Pablo Oliveira, Oliveira con la pelota para Moche. Allá van Trote Cancino, rebota el balón, viene para Oliveira, la pide Tomás Andrade, se juntaron, centro, viene al área, cabezazo. Gol, gol, gol de Sudamérica, Jorge Ramírez. Buena jugada de los argentinos por la izquierda, toque corto, anticipo ofensivo de buena colocación en el área ajena. Y a los 29 minutos de juego, a los 29 minutos de juego del segundo tiempo, del banco vino La Plata, del banco Jorge Ramírez y pagó con gol. Está ganando Sudamérica, 2 a 0 frente al equipo de Villa Española. Entró para liquidarlo, qué bien que anticipó, ganó la pelota adelante. Fue por el balón, atacó la pelota, el delantero Ramírez entró para liquidarlo, le cambió la trayectoria a Centurión. La puso arriba, picó antes. Sudamérica pone un 2 a 0, dificilísimo de levantar. Y lo que viene al área, paro de pecho, aparece Pablo Silva, el modelo busca el descuento. ¡Está! ¡Gol! 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 Es Pablo Silva, un premio a la insistencia. Generoso por el accionar físico, ha ido todo el partido, no ha encontrado. Y la encuentra en el último minuto, casi en el último suspiro, ganando la posición tras recibir el pase de pecho de Franco Godoy. Pone el descuento en el epílogo, en el último minuto, en el último suspiro. Pablo Silva, el encuentro está 2 a 1, descontó Villa Española. A 20 segundos del final, premio a la perseverancia del Villa, se encontró con la definición, no le da el tiempo, pero Villa Española tiene un premio pequeño, pero hace un gol Silva para descontar. Gala, 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 info.